Música Buenos días a todos los médicos en el campo y grana todo a los chiquitos este tiempo de la noche más saludable mira vamos a ver lo primero es con la discriminación más danseada con la acción la cual con mi vida el que viene a hacer es ayunas muertos y llenos el cual les ayuda a formar todo nuestro cuerpo alimentar cada día bueno, hiciste tres tipos los energéticos, regulador y formador los energéticos son los que normalmente se tomen de ensayuno pan, taras, calopaylato donde estoy yo? en el estudio hay varios tipos la yuca, la papa, la comida, los tubérculos pueden ser los aceites, la mantequilla o hasta corto aceite, como si es la papa frita o el sapato frito, viene a ser diferente forma también lo ponemos los cereales la quina, la kiwicha, la maca y otros, claro y otros, este, derivados de menos de la pastela bueno, los reguladores que vienen a ser son los que aportan a vitaminas y minerales esenciales los cuales son que cosa? la naranja, como por ejemplo la fruta, la manzana, la crepe otro ejemplo son las verduras las verduras también nos aportan tanto los que son verdes nos ayudan a formar los colores los colores que nos rindan a ser los recortes bueno también están incluidos los hombros la familia de los de los hombros viene a ser parte también los formadores, los formadores que son? bueno, los formadores son los que cumplen las proteínas las proteínas que vienen a ser? como decir el huevo el huevo es uno de los que es más esenciales un huevo al día nos hace bien bueno otro que viene a ser la manzana la manzana se acuerde que nos vienen a formar todos los músculos del cuerpo ya que contribuyen a una mejor como se le dice? el rendimiento físico que lo puede servir para la protección física la leche, la leche es lo más importante que se debe tomar bueno, como actualmente hay leche que viene de fábrica hay leche que también se debe porque bueno ya depende de que tipo de leche consuma porque cada leche es distinto la dieta es para una semana es un ejemplo de una dieta que se puede servir no se trata si hay bien hacer es que comamos frutas y verduras que es lo primordial en el ayuno podemos tomar cualquier cosa que viene a ser con leche o un cereal también podemos variar osea lo derivado de la leche y un cereal en el almuerzo podemos comer como decir arroz acompañado de algún teónimo un pollo, un pescado eso es lo de fe queremos jugar ya ahorita vamos a participar si si ella y hablan de la mano no muestra lo que hay y lavado ya bueno un pollo conoce la esquina de la mano lavado de la mano la mano se tiene que lavar siempre antes y después una comida porque es esencial el cuidado de nuestro cuerpo levantate si mira necesita la comida de la costa si la comida de la selva y de la tierra ya bueno estos son los alimentos de la comida de la tierra y de la tierra como pueden ver acá este es un desayuno cotidiano que normalmente se sirve en estos lugares los alimentos que nutren ya bueno estos son los principales alimentos que los nutren diariamente en nuestro cuerpo bueno acá hay un breve resumen sobre su origen y cuáles son ya que ustedes conocen ya que son las meletas serían legumbres acá se pueden ver acá están este los derivados de que vienen a ser estos frutos las preparaciones que hay acá también hay otros platos que también se pueden preparar que algunos son típicos otros no ya acá me pregunta la niñita para que se gane su hay que leer una preguntita de algún alimento más siquiera con los que sea importante pero estos alimentos de acá pertenecen al apóstol y al cierre los frutos secos acá hay un maní acá hay una pata de cual es como ustedes yo les ayuno para la tierra para la tierra con caídas de clujichas que nos sirven a vos traslacidos no ocurren nada en físicos no hay mentadas porque las clujichas son los alimentos que están llegando a la niña pregúntale algún alimento que alimento conoces que tu desayunas o come también que alimento conoces que alimento conoces especiales pero que comas algo nutritivo manzana Un aplauso para la niñita que ha respondido muy bien, muy bien. A ver, un alumnito más que responda, a ver, ¿quién quiere responder? ¿Qué pregunta? ¿Qué alimento consumes en tu lonchero? ¿Qué pones en tu lonchero? ¿De todos los alimentos, qué pones en tu lonchero? ¿Algún nutrientes que puedas poner? ¿Con alternativas? ¿Qué pones en tu lonchera? Las frutas, cereales, ¿qué pones en tu lonchera? Huevos. Huevos también. ¡Mira las casitas! ¡Mira! Muy bien, ya. Otro aplauso para la niñita que ya está ahí. ¿Algunas palabras finales de la profesora Susana? Bueno, estamos promocionando en este día el consumo de loncheras nutritivas, también como el expendio de alimentos saludables, ¿no? En este caso, en los kioscos que se deben expender alimentos que sean protegidos y que tengan cuidado, ¿no? Para eso tenemos que tomar en cuenta ciertas reglas. Por ejemplo, que cuando el vendedor expenda sus alimentos, use guantes, use gorro blanco y que cada producto esté completamente protegido para evitar la contaminación. También, este, sobre lo que es lonchera, sobre lo que es lonchera, que cada alimento pertenece a un grupo de los tantos energéticos, energéticos, reguladores y formadores. Y también que tengan, sobre todo, bastante consumo de lo que es líquidos, sobre todo, como infusiones, mates, jugos de fruta naturales. Eso es lo que queremos. Y que no estén siempre consumiendo alimentos chatarras que nada decide, ¿no? Con comida chatarra que más perjudica su salud. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Mucho gusto porque estoy con ustedes. ¿Alguna palabra? ¿Alguna? Bueno, invitarnos a que consuman, chicos. Los invito a que consuman comida saludable y traigan sus lucheras también comida saludable para que, precisamente ahora, puedan cargarse de mucha energía consumiendo comida saludable y puedan cuidar su salud para un futuro desde ahora. Y prevenir muchas enfermedades que afectan nuestras vidas con nuestros saludos. ¡Chapada! ¡Chapada! ¿Alguna comida? ¿Qué comida? ¿Qué comida? ¿Qué comida? Saludable. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego. Un aplauso para los que han participado, chicos. Muy bien. Los acuerdos. Ay, 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 ay. Gracias, man. Y ya estáKI. Muchísimas. ¡No. Muy bien.